Mal pues, mal, o sea, todos los días matan venezolanos, no hacen investigaciones, o sea, todo que impune, mucha impunidad en este país. Aquí en el Campamento Jóvenes por la Libertad, por algunas medidas tomadas por el gobierno central, estamos en rechazo de esas medidas y seguimos aquí debatiendo con las personas qué acciones podemos tomar para que esas medidas no afecten tanto a la colectividad. La medida de la interpretación del artículo 068, donde establece que ahora según su interpretación debemos de tener un permiso para poder optar a una protesta libre y pacífica. Gracias. 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 Gracias.